Es un evento que contribuye al desarrollo de la transición energética en Cuba. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la OLEVI, instantes después de la apertura, comentó la coincidencia del inicio del foro con el complejo escenario que enfrenta el Sistema Eléctrico Nacional y cómo esta cita deviene proyección para soluciones definitivas a problemas actuales. Nosotros estamos convencidos de que este tipo de eventos son fundamentales para salir definitivamente con una solución sostenible. Haciendo lo mismo, nosotros vamos a tener los mismos resultados. Para tener resultados diferentes hay que hacer cosas diferentes. Y esto es una manera que hay intercambios técnicos, intercambios científicos, intercambios bancarios, intercambios financieros, con el ánimo de seguir avanzando en el camino que nosotros y la visión que ha tomado el país de las energías renovables y la eliminación de los combustibles fósiles. Dijo que este es el camino. Y es sostenible y es definitivo. No tiene combustible que se pueda bloquear. Es con nuestro sol, es con nuestra tecnología. Lleva pocos recursos para los mantenimientos, lleva poca cantidad de operaciones. Son tecnologías muy buenas, con garantía por muchos años. El miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, primer ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, igualmente de recorrido por áreas expositivas, resaltó la prioridad que concede el gobierno cubano a la transición energética hacia energías limpias. Nosotros hemos ido avanzando y están los resultados que se pillaron por el ministro. No a la velocidad que quisiéramos, pero se ha ido avanzando. Es un tema netamente económico. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de acceder a los mecanismos financieros internacionales y adquirir crédito como se desarrolla este tipo de energía en otros países, con toda seguridad que pudiéramos avanzar mucho más. El jefe de gobierno y el ministro de Energía y Minas hicieron referencia, además, al déficit en capacidades de generación que enfrenta el sistema acentuado en las últimas horas por la indisponibilidad de combustibles. Un barco de combustible que trae 20.000 toneladas con la economía restringida a razón de 3.000 toneladas de combustible que estamos consumiendo diariamente, eso es muy restringido, muy restringido, muy restringido. 3.000 toneladas son 7 días. Para que tengamos una idea de que un barco de combustible, nosotros tenemos que estar trayendo 2 y 3 barcos, 2 y 3 barcos toda la semana en todos los tipos de combustible, porque no solo es 10, es el 10, en la gasolina, es el gas licuado que tiene una situación similar a la del 10, es muy tensa, que también ya va a tener una solución, es el turbo combustible, es decir, son todos, es el fuel para la generación, hay que hacer cabotaje del crudo por todos los puertos de Cuba, con una situación de logística muy tensa. Manuel Marrero Cruz mencionó ejemplos concretos de cuánto afecta el bloqueo a las operaciones de importación de hidrocarburos que provocan bajos inventarios. Y todo el mundo sabe la situación que presentamos a la hora de acceder, ahí llegan los barcos combustibles, si no pagamos adelantado, no lo bajan, no nos dan crédito, hay barcos que por el bloqueo no los dejan acceder a nuestra frontera, muy pocos países del mundo pueden sustentarse y pueden desarrollarse viviendo de la cuenta corriente, el mundo entero tiene un sistema financiero que puede acceder para poder desarrollarse. Cosa que Cuba no puede por estar en esa injusta lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Pero aún así nosotros estamos avanzando y estamos buscando la solución de los problemas con un costo alto porque tenemos muchas dificultades a la hora de poder enfrentar todos los compromisos todo el día, pero tenemos la seguridad que junto a nuestro pueblo vamos a ir avanzando, pero nos hace falta avanzar a más velocidad. Pero para eso aspiramos un buen día, que ese bloqueo injusto desaparezca y que podamos tener relaciones comerciales libremente con todos los países en igualdad de condiciones, independientemente de las diferencias políticas que podamos tener. Y de eso lo estamos, nosotros estamos abiertos al mundo, abiertos al mundo a negociar, a hablar, pero bajo la condición de que todos nos respetemos. Y estamos convencidos que aún con momentos difíciles vamos a seguir avanzando junto al pueblo nuestro y vamos a ganar la pelea. Muchas gracias a ustedes. La firma de convenios, foro de energías sostenibles, conferencias magistrales, la movilidad cero emisiones y la presentación de tecnologías aparecen en el programa del evento, todos enfocados en la transición energética. Bernardo Espinosa, Canal Cubano de Noticias.